¿Qué? Y ya está. 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 Me jugué la revancha, porque en Emiratos Árabes me quedé por 0,1 en entrar a esta final. Esta vez sí pude ingresar y entré octavo y terminé quinto en la posición. Estar en una final es totalmente distinto, porque aquí se bate uno por uno, tiro a tiro es muy importante. Cada tiro va sumando y va haciéndote mantener dentro de las posiciones. Y muchas veces juega mucho a favor tuyo las fallas de cada deportista. Lo importante de esto, como bien decía mi coach y como bien dice nuestro compañero, nuestro asistente que es Daniel, el profesor Rodrigo también siempre nos lo dijo, lo único que hay que hacer en una final es mantener, tratar de mantener. Yo traté de mantener ese ritmo, sabía que tenía una tendencia un poco a la izquierda, traté de corregirlo en todo momento. Pero bueno, se dio así. La emoción también es grande, es mi primera vez en una final de una Copa del Mundo. Y aquí se juega todo por el tojo, como le digo, tiro a tiro, se bate poco a poco. El 6.8 fue muchas cosas para mí. Fue emocionante, fue gratificante verlo. Después de tener algunos nueves ahí que me interrumpían. Entonces ya quería botarlos esos nueves. Y ese 10.8 me dio el aliciente de poder decir, estoy bien, estoy bien. Bueno, sí, hemos podido pasar tanto Jorge y yo a la final. Jorge termina quinto, yo termine en el puesto 8. En realidad, contentos por participar de esta Copa del Mundo, como tú dices, somos sede. Me he sentido tranquila, esta modalidad no es la más fuerte que tengo, pero siempre se da lo mejor. Y ahorita, pues, quedé en el puesto 8 y estoy contenta. En realidad, esta sede es una copia fiel del polígono en Saitama, que se ha hecho para el tiro y el tiro para deportivo en las Olimpíadas de Tokio. Entonces es tal cual. Es más, muchos han pedido hacer bases de entrenamiento aquí, porque las instalaciones son las mismas. Entonces es muy bueno, las expectativas que tienen del polígono son excelentes.